ya estamos de regreso acá en un nuevo bloque de coffee break como ustedes pueden ver nos están acompañando los chicos del restaurante riquísimo que está ubicado ahí en sargento aldea entre arauco y constitución entre el roble y constitución por sargento aldea y constitución por sargento aldea que nos trajeron todas estas exquisites es aquí para alegrar nuestra mañana vamos a estar conversando por supuesto acerca de su propuesta gastronómica sus horarios pero principalmente también para ustedes vamos a estar sorteando una espectacular cena para dos personas completísimas así que tienen que estar atentos nuestras redes sociales a nuestros fans porque ahí vamos a estar entregando toda esa información bienvenidos chicos a nuestro programa bueno aquí tenemos una variedad bastante amplia cierto de lo que gastronomía por repostería tenemos allá platos cierto pizzería y la colación que es lo que nos caracteriza esta colación que se da todos los días de lunes a viernes que estamos ahí atendiendo entonces yo les quiero comentar que ustedes mismos nos presenten en qué consiste su carta chicas las chicas de la pastelería van a mostrar lo que tenemos en nosotros en el área de la pastelería por ejemplo nosotros tenemos todos los días lo que son los tortas, cúgenes, pasteles, tartaletas de fruta que están todos los días en la vitrina para el es para solo consumo de local o también la gente puede llegar a comprar para llevar para comprar también a también para llevar y todo tipo de tortas y todo tipo de tortas esta precisamente cuál es esa es la tres leches se ve pero con una cara muy rica esta torta de tres leches acá tenemos país de limón y una tartaleta de frutilla una tartaleta de frutas surtidas y quiquita artesanal y este es quiquita artesanal cierto este también se vende también para llevar cierto ya ustedes a qué hora comienzan a atender el horario de atención 10 de la mañana hasta las 22 horas o sea uno perfectamente podría tomar un exquisito desayuno allá acompañado de una repostería cierto ustedes también cuentan con cafetería comenten en qué consiste más o menos la propuesta de riquísimo a ver nosotros somos un restaurante con un concepto bien claro transversalidad perfecto en qué consiste se basa en tres pilares primero la infraestructura que es local que tiene para la persona que quiere entrar en al aire libre que para fumadores las personas que tienen tarde como decía el aire libre tiene un ambiente más cerrado que va con su ventanal para personas que le gusta mirar la calle pero al mismo tiempo que estar bajo techo y tenemos un privado que va calefaccionado para personas que quieren estar más tranquilas ya es en la parte de local local por otro lado nosotros apuntamos a todo cliente que quiere disfrutar de nuestro servicio y variedad de productos y dentro de productos como recién les mencionaba tenemos desde un sándwich hasta una pizza pasando una tabla tenemos el desayuno como tú mencionabas hasta la cena y tenemos la colación de lunes a viernes por un valor bastante económico si ustedes la ven a 2.900 pesos 2.900 pesos este esta colación cierto que va cambiando imagino todos los días van variando pero básicamente consiste en un plato de fondo dos platos dos platos ciertos alternativas hay dos alternativas diarias perfecto y va con su ensalada con un vaso de jugo acá tienen el pedrecito cierto el postre pancito que ustedes dicen que hecho en las dependencias del local cierto y un café de trigo excelente y un muy módico precio a 2.900 pesos realmente está muy conveniente cierto y pasamos por supuesto por lo que gastronomía y tenemos la clásica ya chorrillana cierto ustedes hasta qué hora están atendiendo el horario de atención de lunes a sábado de lunes a sábado y el día sábado abrimos a las 12 hasta las 22 horas hasta las 22 horas también entonces por el momento estamos de lunes a sábado y viendo ahí si próximamente comenzaríamos a abrir los días en fechas especiales abrimos el día domingo por ejemplo abrimos el día de la madre que tuvimos muy bien muy buena cojilla y lo pasamos muy bien y ahora pensamos el día del padre ya lo estamos estamos invitando a todos los papás que quieren celebrar y a las mamás que quieran festejar a sus amigas a mira que bien que buen punto a mí a mucha gente a colar muchos colegios estamos acercando que está la purísima y cierto también lamentablemente por razones de tiempo nosotros no pudimos editar el vídeo que teníamos preparado para que ustedes conocieran las dependencias del rectorán riquísimo pero nosotros sí tuvimos acceso a ello y es realmente un local muy amplio y muy acogedor por lo demás hace cuánto tiempo están ustedes en el mercado nosotros llevamos siete meses en el mercado siete meses y hemos tenido muy buena acogida de la ciudad y hay que hacer algo bien puntual nosotros nos hemos ido dando a conocer como se dice vulgarmente del boca a boca esa es la mejor publicidad exacto no tenía una publicidad así para pagar pensamos este minuto estamos pensando ya lo que es una publicidad pero nuestra recepción la recepción que hemos tenido ha sido muy buena están pensando en publicidad que están las puertas de nuestro canal y de nuestro programa coffee break también que podría ser una alternativa yo obviamente les quiero comentar a todos nuestros televidentes que ustedes pueden participar junto a nosotros a través de nuestras redes sociales en este momento a través de nuestro fanspage también hay como coffee break tenemos mucha gente que se está sumando día a día y yo los quiero invitar a que no se aparten de nuestro sintonía porque al regresar vamos a estar sorteando cierto una espectacular cena para dos personas gentileza de restaurante riquísimo ya volvemos con más coffee break acá por las pantallas de canal veintiuno de televisión donde nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo este verano vive las mejores películas de terror en canal veintiuno de lunes a domingo a las 0 35 horas lo mejor del séptimo arte cine de terror por el canal carlos godoy parada el martillero de su región recibe todas sus especies para remate al mejor postor martillero público martillero judicial además ofrece servicios de asesorías contables tributarias laborales previsional bancarias y comercio externo carlos godoy parada este verano dos mil dieciséis toda la emoción de las artes marciales en canal 21 lo mejor del séptimo arte con los grandes actores que inmortalizan la pantalla artes marciales el mejor cine está en canal 21 todo láser especialistas en depilación cuenta con tratamientos corporales no invasivos con tecnología de última generación y un equipo médico altamente especializado ofrece última tecnología láser alexandrita pro rejuvenecimiento facial con radiofrecuencia tripular eliminación de manchas y tatuajes visítenos para una evaluación gratuita en tu capel 564 oficina 81 en concepción i 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 Bienvenidos a la nueva experiencia Dental Company. ¿Es posible implantar la felicidad? La respuesta es sí. A veces una pequeña pieza de titanio puede revitalizar su sonrisa y hacerle recobrar la confianza en sí mismo. Las personas a quienes les falta una o más piezas dentales pueden sentirse inseguras o hasta avergonzadas. Pero detrás de cada diente perdido siempre hay una historia. La causa ha podido ser un accidente, un problema genético, tal vez caries o hasta problemas de encías. Sea cual sea el motivo, usted puede experimentar la sensación de tener una dentadura confiable, segura y atractiva. Ese es nuestro oficio. En Dental Company le devolvemos su sonrisa con seguridad. Dental Company le devolvemos su sonrisa con seguridad. Música Ya estamos de regreso acá prácticamente en nuestro último bloque de Coffee Break. Y como pueden ver estamos junto a los chicos de restaurante riquísimo que está ubicado en calle Sargento Aldea 624. Y como pueden ver tenemos una mesa muy variada, muy amplia, de puras exquisiteses que ellos nos van a estar comentando en qué consisten. Estuvimos conversando en el bloque anterior acerca más o menos de lo que es la propuesta, lo que es la colación, los productos que tiene, pero a mí me gustaría hacer un poco más de énfasis en lo que es la pastelería, que es lo que la gente de repente más pregunta si es para llevar o es para consumir en el local. ¿Qué tipo de variedades de tortas de repostería tenemos? Acérquenle el micrófono nomás. De tortas tenemos varias variedades, por ejemplo, tortas de hojas, de tortas de panqueques, de bizcochos, tortas de merengue, de lo que sea. Hay amplia variedad. La gente que quiera llevar tiene que contactarse con cuánto de anticipación para poder encargarlo. Con un día de anticipación. Con un día basta, ¿cierto? Sí. Y con eso, ya vamos a hablar también, por supuesto, de las redes de contacto. Si tienen algún perfil en Facebook, un mail o la gente donde pueda hacer las reservas también. Sí, tenemos la página, o sea, tenemos en Facebook, tenemos riquísimo restaurante estilo familiar. Ahí nos pueden buscar y donde nosotros subimos todos los días nuestra colación, lo que hay para el día. Lo que hay para el día. Más las promociones y ahí vamos conversando. ¿Y algún fondo de reservas? ¿O a través de la misma página? Sí, el fondo no. El fondo de reserva es el 28-78-063. Lo vamos después a anotar para nosotros ponerlo también en nuestras redes. Por lo general, nos hacemos reserva en línea a través de Face porque hemos tenido súper buena acogida de público. Entonces, siempre estamos con mucho apoyo. Ah, perfecto. Eso es lo importante. Entonces, no tenemos la capacidad de estar en línea con nuestro público en Face. Pero más que nada como para eventos. Así como para el Día de la Mare, cuando ya hay un grupo más grande de gente. Con uno o dos días de anticipación, si alguien les quiere saber. Ah, perfecto. Porque lo estamos revisando, sí, cuatro, cinco, seis, hasta diez veces en el día. Pero a veces responderé fuera inmediata a los puestos políticos. Ya, perfecto. Pero a través del fono, sí lo podemos hacer, sin ningún problema. Ahí no habría problema, ¿cierto? Así es importante resaltar de que tenemos despacho. Despacho a domicilio, lo enviamos a través de un móvil. Tenemos convenio con una línea de móvil, un taxi. Ah, perfecto. Y lo enviamos y el cliente lo único que tiene que costear es el traslado. El costo de envío en el fondo. Y en el fondo, el valor que nosotros convenimos con él. Comenzamos con un exquisito desayuno. Después tuvimos la posibilidad de ver los exquisitos colaciones, ¿cierto? ¿Qué tenemos para la tarde? Ya, de colación, todos los días hay una variedad, por ejemplo, de salmón con verduras salteadas. También tenemos chuleta con puré. También puede ser con papas mayo, puede haber arroz. Esa es la variedad que está en la carta. ¿Eso todos los días va cambiando el menú, digamos, de colación? Ah, perfecto. Todo el menú nuevo. Y las ensaladas también. Y las ensaladas también. En referente a lo del almuerzo, partimos el día lunes legumbres y más un plato adicional. Y terminamos los días viernes con pescado frito. Los miércoles tenemos lasaña. Bien variado. Exacto. En la colación tenemos cazuelas de ave con celebacuno. Cazuelas de cerdo con chuchoca, que es chuchoca acá en la zona. Y las cazuelas también, que son para esta temporada, con lluvia, frío, ¿cierto? Tenemos camponadas. Todos los días, la persona que vayamos a nuestro local se va a encontrar con dos platos distintos para poder escoger. También tenemos almuerzos hipocalóricos y vegetarianos para la gente que... Ah, mira, es un muy importante tema, porque mucha gente también nos pregunta, ya, pastelería se ve todo rico, pero de repente una línea o una variedad de pastelería para gente diabética, que sea... Bueno, tenemos varios pedidos, últimamente hemos tenido varios pedidos... Ah, ¿están también con ese segmento? Sí, tenemos tortas que son elaboradas con productos alternativos al azúcar. Ya especialmente están disponibles para personas diabéticas. Perfecto. O resistentes a la insulina. Así que esos son todos bajos en azúcar y hemos tenido bastante buenas recepciones con ese producto. También han tenido una... Después de la tardecita, una vez que terminamos, lo que es colación, tipo 3, 4 de la tarde, ¿con qué nos encontramos? Aparecen las pizzas. Ahí aparecen ya de lleno las pizzas, que como pueden ver, vienen en masa a la piedra. Sí, esa es la más pequeña y, como decía aquí, la más grande es del tamaño de la tabla. Mira, la más pequeña, pero yo la estoy viendo acá en tamaño real, digamos, perfectamente comen 3 o 4 personas ahí esa pizza. Sí, por eso la tenemos encima para 2 personas, sí. O sea, que uno queda completamente satisfecho. Para la noche y a la gente que se quiere ir a saltar. Sí, está la tabla, está la tabla fusión. ¿Hay alguna tabla de la casa que se caracterice que tú te atrevas a recomendar? Esta. Esa, a ver, ¿qué lleva esa tabla? Esta tiene verduras saltadas, que hay morrón, champiñón, también encontramos cerdo, pollo. ¿Y pollo? Sí, vacuno. Bueno, encontramos queso, aceitunas, esta es una tabla, perdón. ¿Una salsa? Una salsa golf, que se llama, es muy sencilla, es de mayonesa, ketchup y un poco de mostaza. Eso es todo. Aquí encontramos una salsa también, guacamole. ¿Con guacamole? Y acá, esta es una salsa César. Excelente. Y esto, acompañadito como... Y que lo voy a acompañar con Doritos. Ah, perfecto, para que también lo puedan degustar. Son hechos en el local, todo nuestro no es comprado, es un producto fresco. Todo de elaboración propia, se ve muy, además, aparte de que se ve muy exquisito todo lo que tiene ahí, se pueden aventurar a hablar como de precios para esa tabla en particular. Sí, claro, tenemos una promoción, por ejemplo, en esta tabla que parte en los 5.000 pesos. Perfecto, súper bien. Sí, incluye, esta incluye 2 de vestibles. ¿Y 2 de vestibles además? Incluye 2 de vestibles. También tenemos una promoción, por ejemplo, que parte en los 5.000 pesos, que es una chorrillana para 2 personas. Esta es para 2 personas, ¿ya? Para 2 personas. La para 4 personas es mucho más grande. Y también incluye esa promoción, incluye 2 de vestibles. También tenemos una promoción de una pizza familiar, que sale 8.000 pesos. 8.000 pesos. Y incluye, como es para 4, incluye 4 breves. Oh, excelente, o sea, qué mejor. Ah, si me ha regalado. Un plato como este, de salmón, con verduras salteadas, está bordeando los 7.500 pesos. Excelente, muy bien. Por eso hay que regarle, bueno, los de vestibles, postres. En nuestra colación, por ejemplo, tú puedes ver ahí un postre que es de colación. Sí. Y también en la tarde la gente disfruta mucho de estos sándwiches. Este es un churrasco italiano, ¿no es cierto? Que viene acompañado de verduras, papas fritas. Todos nuestros sándwiches incluyen papas fritas y sus salsas. Y con la respectiva salsa. Claro, también tenemos una promoción en este por 3.500 pesos. Bueno, acá está la promoción, por ejemplo. Eso incluye un... Bueno, acá tenemos la promoción que incluye el churrasco italiano e incluye una bebida. Y una bebida. Acá está la chorrillana para dos personas que incluye también su bebida. Y al otro lado tenemos pizza familiar con 4 bebidas por 8.000. Y partimos también, tenemos completo, un completo italiano con una bebida por 1.500. Chicos, de la producción nosotros no lo pensemos más. De aquí nos vamos todos al riquísimo. Ahora es muy importante resaltar el tema de completo. De que nosotros trabajamos con palta de exportación y al mismo tiempo trabajamos con la vienesa premium de Yankeeway. Con productos de primera calidad. Con productos de primera calidad. Todo esto completo incluye la vienesa Yankeeway. Y con vienesa Yankeeway. Bueno, como podemos ver tenemos una amplia variedad aquí de comida, ¿cierto? De repostería, de colaciones. Tenemos para disfrutar también en la tarde. Reiteremos si les parece los horarios de atención. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 22 horas. Y el día sábado de las 12 de la mañana a mediodía hasta las 22 horas. Estamos ubicados en Sargento Aldea 624. En Sargento Aldea 624. Entre calle El Roble y Constitución. Entre El Roble y Constitución. Pero ahora es momento de regalar, ¿cierto chicos? Ustedes les dijimos a nuestros televidentes que íbamos a estar sorteando una espectacular cena en Restaurante Riquísimo. Y ustedes, yo les doy la palabra para que digan más o menos en qué va a consistir este premio. Bueno, nuestro premio consiste en una cena para dos personas, ¿no es cierto? Que ustedes la van a subir al fanpage. Es una cena completa. Incluye sus bebidas, incluye su plato de fondo, ensalada, postre, que puede ser el postre de la casa. O bien disfrutar de la variedad de tortas que tenemos y de la pastelería que tenemos en el local. En el local. Así que ustedes, para dos personas. Nosotros partimos con la cena desde las 19 horas en adelante. Desde las 19 horas en adelante. Desde las 19 horas en adelante partimos con la cena. Entonces, todos nuestros televidentes que estén atentos porque en breves momentos vamos a estar subiendo un concurso. Y ahí los vamos a estar pidiendo si nos están viendo o no. Porque vamos a hacer preguntas relacionadas con lo que estuvimos conversando aquí acerca del restaurante Riquísimo. ¿Les parece chicos? Se hacen una invitación extensiva. Entonces, a toda la gente que nos está siguiendo en este momento. A invitarlos, ¿cierto? A que visiten Riquísimo Restaurante. Bueno, los queremos dejar cordialmente invitados a conocer nuestro cálido restaurante. Porque de verdad que es un cálido restaurante familiar. Como les estábamos conversando en el programa, partimos con muchos ocupados de la alimentación de los niños, terminando los adultos. Nuestro restaurante está construido para recibir a mis personas muy valias, de la tercera edad. Contamos con estupendas y modernas instalaciones. Y como les digo que son muy acogedoras, nos hemos enfocado bastante en el diseño del local. Así es, pues la invitación entonces ya está hecha. De acá nos vamos todos a almorzar, por supuesto. Una exquisita colación al restaurante Riquísimo. Yo les quiero agradecer su presencia, su participación. Por haber armado y haber montado esta mesa tan exquisita y tan variada por lo demás. Así que la invitación está hecha. Nosotros vamos a ir, por supuesto, a visitarlo. Y vamos a coordinar ahí una visita en terreno para que podamos filmar, ¿cierto? Y ustedes puedan conocer las dependencias de Riquísimo Restaurante. Muchas gracias también. Gracias a ustedes. Gracias. Y yo los quiero dejar cordialmente invitados a que nos juntemos nuevamente mañana a contar de las 9.30 horas. Aquí en una nueva edición de Coffee Break. Como adelanto, les quiero comentar que va a estar junto a nosotros nuestra psicóloga Marcela Sotomayor, abordando el tema de la infidelidad. Nuestra cámara estuvo por las calles de Chillán. Estuvimos en el Mercado Central. Se le dieron unas notas muy interesantes, muy divertidas. Así que tienen que ustedes ver eso mañana. Yo, por mi parte, me despido. Agradeciéndoles, por supuesto, su sintonía en el día de hoy. Y nos volveremos a encontrar nuevamente mañana a las 9.30 de la mañana en una nueva edición de Coffee Break. Por acá, por las pantallas de Canal 21 de Televisión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!